La primera vez que nos han invitado desde parte de la escuela, así que estamos aprendiendo todavía, pero la verdad que se ve muy interesante y nos interesa muchísimo ayudar a la comunidad, así que estamos con muchas ganas y muchas pilas. Tiene mucha importancia porque nos ayuda a acercarnos a la comunidad y ayudar también, hay muchos que lo necesitan y el consejo no llega a esas personas, entonces nosotros tenemos la posibilidad. Y es muy interesante porque por ahí los concejales no se dan cuenta de todas las necesidades que hay en nuestro departamento, entonces la comunidad que por ahí lo vive en carne propia puede presentar estos proyectos y se pueden realizar para ayudar a todos los que lo necesitan. El protagonista principal sos vos.